Qué pedo tíos, qué pedo bueyes, qué pedo bueyes, te tienes que meter en todos mis vídeos coñe Mi hermano que es un cotilla y se mete en todos los vídeos, el capullo Estamos en Cáceres y vamos a grabar el vlog de... Ah no, ya no le dices nada No, que tú eres un pesado, él es la primera vez que se mete Luego esto son horas de edición pa' mí, capullo Y vamos a grabar una respuesta, una video respuesta del vlog que grabó Luisa el otro día De la Navidad en México, pues aquí va a ser la Navidad en España Específicamente la Navidad en Cáceres, en mi ciudad Aquí hemos quedado todo el grupo, el grupo de canto Para salir a cantar villancicos y eso por la ciudad Hay puestecitos, ¿ves? Que los ponen nada más que en Navidad, bueno, pues para vender cosas de artesanía y cosas de plan guay En muchas ciudades de España es común encontrar grupos de gente por las calles Animando y alegrando las fiestas navideñas Una de las tradiciones más antiguas es el aguinaldo Que trata de ir cantando villancicos de puerta en puerta A cambio de un detalle, algún dulce navideño o, bueno, un par de eurillos si caen Bueno, lo que está diciendo ahí es Leoncia, o sea, esto, esta de aquí es Leoncia, que es una estatua de aquí de Cáceres Con la que todo el mundo cuando viene se hace una foto, ¿sabes? Es de bronce Y nada, pues nos hemos puesto aquí a cantar con ellas Esta es la canción que representa al grupo, el Redoble Os saludo desde aquí Redoble, Redoble, vuelve a redoblar Con este Redoble me vas a matar Me vas a matar, me voy a morir Con este Redoble vuelvo a repetir Padre, es padre Yanni, es como si fuera mi padre Me crie con él Este es el grupo Redoble, que venimos a dar una serenata por la parte antigua Bueno, desde las hermanitas de los pobres Y ahora nos vamos a la Jerónima a hacer un concierto de villancicos benéficos Al cambio de comida, nada de dinero Porque ellas son tan pobrecitas que lo necesitan En Navidad, prácticamente en todos los lugares Se preparan belenes de diferentes estilos y tamaños En este caso, estáis viendo una recreación muy fiel De la parte antigua de Cáceres, mi ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay asociaciones y grupos que dedican el año entero a preparar belenes En Extremadura, Comunidad Autónoma de Cáceres Hay un gran respeto por la artesanía Con el sombrero en la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El grupo la heredó cuando fue a hacer su viaje a México Y se la trajo a España Por cada cumpleaños de algunos del grupo La cantamos Escuchad, verás que bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es la parte antigua de Cáceres Está bien, para que la conozcáis Ya hemos subido las escaleras y ya estamos por aquí dentro Como le he comentado a Luisa muchas veces Esta ciudad monumental, o sea, esta parte de la ciudad Está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco Porque es una de las mejores conservadas del mundo Y ahora vamos a ir para allá Aquí está la plaza de San Jorge Con la iglesia preciosa sangre Esto es Santa María Estamos pasando por nosotros Bueno, pues qué mejor sitio para despedir el vídeo Que aquí en pleno casco histórico de Cáceres Simplemente ya sabéis lo que os digo Espero que os haya gustado Que hayáis disfrutado de los villancicos Y bueno, si os aprendéis alguno, pues mejor incluso Y lo que os decimos siempre Que os suscribáis, le deis a me gusta, compartáis Y todas las cosas Si queréis más vídeos de este tipo, tipo vlog Comentadlo en los comentarios Para que Luisa y yo lo sepamos, ¿vale? Sin más, espero que os haya gustado el vídeo Os mando un abrazo enorme Y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí Luisa, un besito Y un besito a todos los suscriptores Feliz Navidad Estoy grabando para Youtube Youtube, dices Para Youtube Ponerlas en el redoble No vos ponemos un canción de trata No… 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 Gracias.